Hoy, en el Radioteatro de Falso Impostor, artista invitado, Luis Zembrowski. Super Sordina y el joven prodigio vuelven a su sordiguarida. Aprovecharon que estaban en una misión para pintarla. Parece que quedó mejor que antes, pero Super Sordina y el joven prodigio no piensan lo mismo. Las cosas entre nuestros superhéroes no están bien y cada vez discuten más seguido. Mirá qué lindo quedó, che. ¿Y qué barato me cobró? No, este pintor es un desastre. ¿Qué pintor? El que contrató. El alto ese que vino, medio francés. ¿De dónde lo sacó? No sé, me lo crucé en la calle y me preguntó si podía venir a pintar. Le dije que sí. ¿Qué pasa? ¿No te gusta cómo quedó? No, no. Pintó una pared de rojo y blanco. Usted sabe que soy de gimnasia. Bueno, ¿ya empezamos con las quejas? ¿Qué quiere que le diga? Está muy mal pintado esto. ¿A qué te referís? Yo lo veo bien. Pero déjese de joder. Mire, ¿qué son esas protuberancias en el empapelado? Que sobresalen, cosas que sobresalen. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos acoples? ¿Dónde vienen? Ese debe ser el vecino de al lado, es. Este pintor hizo un desastre. Hasta cambió la araña del techo. ¿Pero cómo te estás quejando, pendejo? Mire, cambió la araña del techo. ¿Qué hizo? Dice Jure 58. ¿Ahora qué es eso? ¿Qué sé yo? Debe ser una lámpara de bajo consumo, no sé. Siempre quejándote. Carajo. Terminála un poco. Me ponés de mal humor. ¿Y cómo no me voy a quejar si...? Estaba contento y me bajaste la energía. Y sí, pero entro acá, me encuentro con esto. Y me quejo porque yo vivo acá también y usted no me da pelota, nunca me consulta nada. Las pelotas que no te consulto. Las pelotas. ¿El otro día acaso no te pregunté si querías ir al cine? Sí. ¿Y no fue una consulta? Sí, sí, pero la película la eligió usted. Yo ya la había visto. No me había gustado y encima me obligó a ir a ver algo. Ay, ay, el señor qué contestador que vino hoy. Y bueno, pero... Dejáte de joder. Mirá, ¿querés que te consulte? Sí. A ver. ¿Querés pedir una pizza? Sí, me parece bien. Bueno, ya me hay que pedir una pizza de anana y palmitos. Bah, otra vez. Y sabe que no me gusta. Es más, a usted tampoco le gusta. Le saca la anana y los palmitos. Pero me gusta el gusto que le deja. El juguito, el almíbar. A ver, pedila, dale, vamos. ¿No podemos pedir una mitad y mitad, por lo menos? No, porque se corre el queso. Queda como el culo. Pedí que tengo hambre. Bueno, está bien, también. Dale, dale, dale. Pido una cerveza, también. No, no, ¿qué cerveza? Yo tomo vino, no me cae mal todo lo que es... Pero, eh... cereales fermentados. ¿Cómo va a tomar vino con la pizza? Se toma con cerveza la pizza. Cállate la boca, pendejo, ¿qué sabés? ¿Qué, inventaste el mundo ahora? No, pero es así. El chino de acá a la vuelta también está cerrado, así que andá al almacén. Sí. La de Toresani. Y comprame un vino. Bueno, ¿sabe qué? Mire, vaya a comprárselo usted el vino, cómase la... ¡Eh, qué contestador! Sí, cómase la pizza solo, me tiene repodrido. Acá la pelota me tiene con su demanda. Usted es un cerrado, me voy a comer solo a Guerrini. Métasela, sordina en el orto. Tómatela, tripero. Puto. Mientras tanto, en la mansión de Trompeti, un excéntrico millonario ex amigo de Super Sordina, un plan macabro se está gestando. ¿Cómo que mal leído? Mal leído no se entendió. Mientras tanto, en la mansión de Tom Petty, un excelente... ¡Oh! Arranca de vuelta, muy mal leído. Mientras tanto, en la mansión de Trompeti, un excéntrico millonario ex amigo de Super Sordina, un plan macabro se está gestando. Perfecto. Mi plan para espiar a Super Sordina dio resultado. Debo reconocer tu gran trabajo, Parker. Con los micrófonos que instalaste podemos escuchar todo lo que sucede en la sordiguareda. Claro, jefe. ¿Seguro que no reconocieron tu disfraz de pintor? No, jefe, no se dieron cuenta. Excelente, entonces. Ahora pasamos a la fase dos. Destruir a Super Sordina. Claro, ahora que está sin el joven prodigio, podemos ir a de atacarlo. No, mi amigo Franchute. Vamos a secuestrar al joven prodigio y obligarlo a que se rinda, entregándome su sordina roja. Caso contrario, mataremos al joven prodigio. ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras tanto, disgustado con Super Sordina, el joven prodigio se fue a cenar a Guerrín. Antes llamó por teléfono a Flecha Rosa para hacer un poco de terapia barata y tirada de goma. ¿Qué raro que este Flecha Rosa no haya llegado? Todavía ha sido bastante puntual este tipo de... Mi música, mi música, mi música. ¡Ven, de exprodigio! ¡Acá estoy! Sí, esa sea, hasta en Guerrín te pasa en el tema este. Sí, ¿cómo estás, Darlín? Ay, ¿qué te anda pasando? Me peleé con Super Sordina y creo que esta vez es definitivo. Ay, chonguito, no seas así. ¿Cuántas veces me llamaste para contarme esto? No lo aguanto más, es insoportable. Todo tiene que ser a su manera, ¿sí? Bueno, tiernito, por algo es el jefe. Vos tenés que hacer lo que te diga. Y si te pide que corras, ¡corré! Si te pide que te agaches, ¡agachate! Y si te pide que te ponga las rodiceras, me tenés que llamar a mí. Es que no entiende, no entiende. No entiende que hay maneras distintas de hacer las cosas. No siempre todo tiene que ser a su modo. Sí, sí, bueno, sí. Espérame que voy al baño que me tengo que cambiar el tampón. ¿Qué? Ay, perdón. ¿Qué cosa? No, a veces no sé lo que digo. Voy a hacer pichín y a encontrarme con el morocho ese de la mesa aquella Ese que se parece a González Toro, ¿ves? Sí, sí. Sí, me estuvo haciendo steñas desde que me senté. Bueno, ahora vengo. Anda, anda, yo voy pidiendo una birra. Pisa, pido, ¿de qué te gusta? Sí, de anamí y palmitos me gustan. Mientras Flecha Rosa fue a ser como George Michael en el baño de hombres, el joven prodigio pidió una birra. Parker, el secuaz de Trompeti, ya había arribado a Guerrín. Relogió los precios y se sentó de arrebato en la mesa del joven prodigio. Eh, disculpe, señor, me parece que se sentó en la mesa equivocada. Está reservado ya esto. Pipe, cállate y fíjate por debajo de la mesa. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡Uy! Me está apuntando con una 9 milímetros. ¿Qué es esto? ¿Un robo? Y sí, la birra a 20 mangos es un robo. Sí, la de litro, 20 mangos. La de tres cuartos está a 13 pesos. ¿Qué lo parió? ¿Se cagan en la gente? Bueno, pero no tengo. Voy a robar. No le entiendo nada. Sí, pero no lo vengo a robar, te vengo a secuestrar. ¿A secuestrar? Sí, 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 levántate y hacete el boludo. Vamos, paga la puerta. No, no puede ser. Ay, estuviste bárbaro, qué loco, ¿eh? Me comí el postre antes que la comida. No, vos estuviste genial. Nunca me habían hecho algo así. Ay, sí, Darlin. Cuarto almíbar, ¿eh? Mmm, chao, Darlin, nos vemos, ¿eh? Chao, Fletchapín. Sí. Escúchame, limpiate acá en la comisura. Parece que te hubieras comido un flan con crema. Ay, qué descuidado que soy. Siempre me pasa, sos divino, ¿eh? Te dejo que tengo otras cosas que hacer. Dale, guys. Chao, morochona, andá nomás, ¿eh? Yo también tengo otras cosas que hacer, disculpa. Mira, perdóname, Pendes Prodigio, pero me entretuve en el baño y perdí la noción del tiempo. Pendes Prodigio. Pendes Pro... Joven Prodigio, ¿dónde está? Joven Prodigio, ¿dónde está? ¿Dónde te metiste? Disculpe, señor. Sí. ¿Usted estaba con el muchacho que estaba sentado en esta mesa? Sí, sí, el joven Prodigio. ¿Dónde se fue? Mira, a mí me parece que lo secuestraron. ¿Cómo que lo secuestraron? Sí, entró un tipo alto, lo apuntó con una pistola, se lo llevó afuera y salieron en un auto. No, 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 no. Mientras Flecha Rosa sale a contarle del secuestro a Super Sordina, el malvado Trompeti y su secuaz Parker llegan a su escondite con el joven Prodigio en su poder. Ja, 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 estás bajo mi poder. Déjame ir. Nunca. Esta es la primera parte de mi plan para destruir a Súper Sordina ¿Qué me va a hacer? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué son? ¿Las o casarle? Algo muy sencillo Si Súper Sordina no se entrega en una hora, te mandamos ¿Por qué? Porque quiero ver la ruina de Súper Sordina ¿Y por qué no lo secuestra a él y lo mata a él? Bueno, este... El chico tiene un buen porte, jefe ¡Cállate, imbécil! ¡No me distraigas! El malvado Trompeti le mandó un video Sí, un VHS Sabe que Súper Sordina no tiene DVD Con imágenes del joven prodigio atado y amordazado En el video Trompeti le exige que se encuentren en una hora En la puerta de Pro Música Y que le entregue su sordina roja Sí, roja, como la de Mails O caso contrario, el joven prodigio morirá Maldición, este rencoroso de Trompeti Me puso hasta las pelotas Es una decisión muy difícil Porque mi sordina roja O la vida del joven prodigio No sé qué hacer Por un lado tengo a mi fiel acompañante, la verdad Ha estado conmigo desde hace tanto Me comprende, sabe lo que quiero Y por el otro Esta joven prodigio Que dentro de todas en los mandados Mantiene la sordigualidad en orden Se fue hace una hora Y ya se me topa el inodoro, por ejemplo ¿Quién es? Uno, el trolazo de flecha rosa No lo pienso atender Por más que suele el teléfono No lo pienso atender Tengo en la cabeza otra cosa Voy a prender la tele para pensar Estoy sintonizando Es rarísimo, es un televisor de la época del Mundial 78 Uy, están dando filmoteca Con Fabio Manes en Canal 7 Cero puntos de rating Ascensor para el cadalso La película de Luis Malié Con música de Mike Davis Uy, hago un poco de tiempo Esto me va a ayudar a decidir A los 20 minutos de empezar la película Super Sordina se quedó dormido Flecha Rosa llegó a la sordiguarida Pero nadie le abría Luego de golpear insistentemente Decide derribar la puerta y penetrar Sí, penetrar en la sordiguarida Super Sordina ¿Qué haces durmiendo? Super Sordina, secuestraron al joven prodigio Te estoy foneando desde hace una hora Y no me contestás Super Sordina, despertate Me quedé dormido ¿Podés creer? Agarré esta de filmoteca y me palmé Pero despertate, gordi Hay que ir a rescatarlo Sí, ya sé Trompeti me mandó un video Diciendo que me tenía que encontrar A las 9 de la noche En la puerta de Pro Música A entregarle mi sordina roja A cambio de la vida del joven prodigio ¿A las 9? Pero yo estoy a las 11 y 20 Es re que te tarde Oh my god Apurate que yo te ayudo a vestirte Eh, ¿qué haces? ¿Qué me toca la sordina? Mariconazo Sí, bueno Que ya recuerde el otro día Tuviste una misión en un hotel gay Junto al Capitán Américo, ¿eh? Fue una misión nada más Es más Te voy a regalar un pasaje Que tengo de caje A Montevideo Para que vayas con el Capitán Américo Así me lo dejas tranquilo Ay, ¿en serio? Gracias, my darling Me voy con el Capitán Américo Uruguay Vamos a tocar la trompeta En dos sostenidos ¡Qué amor! Te quiero ver en dos sostenidos Es imposible Ay, Dios Dios los crie la trompeta Los amontona Vamos A las 12 de la noche en punto Super Sordina y Flecha Rosa Llegan a la puerta de Pro Música Donde encuentran una nota pegada Con la dirección de un supuesto aguantadero Que queda justamente en frente de Pro Música Sí, en frente Una vez dentro del aguantadero Ay, honey Me parece que llegamos tarde Esto está vacío No hay nadie Se nos está yendo de las manos Voy a dar parte al alcalde ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? Una araña Me da miedo Anda a cagar ¡Ay! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¡Otra araña! ¡Pisala! ¡Ay, no! Al rival hay que pisarlo No te puedo No te puedo No te puedo creer ¿Qué carajo te pasa? ¡Ay! ¡Es terrible! ¡Uy! ¡La puta madre! ¿Lo descuartizaron? ¡Sí! Descuartizaron al joven prodigio Mirá las partes Es un asco Mirá lo que era el pene Dejaron una nota A ver qué dice Llegaste tarde Eso es un cagón Es horrible esto Súper sorrible Dejaron las piernas por un lado Los brazos por el otro Mirá La cabeza en una estaca Se llevaron los genitales ¿Los genitales? No encuentro los huevos ¿Los genitales? Ay no Yo me los iba a llevar de su venir Todas las partes las encontré Pero Y todo por mi culpa Por quedarme dormido Esto es una tragedia Esto no es nada Ahora voy a tener que buscar a otro ayudante Voy a tener que hacer un casting o algo así ¿Casting? Ay me encanta Sí casting Casting Hagamos un casting con bailarines Con coreógrafos No boludo ¿Por qué? Voy a poner un aviso al diario Se busca asistente para superhéroes Una muerte en la familia Falleció mi tía Adela Me enteré recién Pero bueno Me estoy distrayendo Volviendo al radioteatro Mataron al joven prodigio Ahora super sordina Está solo y deberá buscar un nuevo compañero Pero ¿Podrá super sordina sobreponerse a esta tragedia? ¿Podrá super sordina dejar impune la muerte del joven prodigio? ¿Podrá super sordina encontrar a Trompeti? ¿Podrá super sordina llevar los quehaceres de la casa mientras se encuentra un nuevo ayudante? ¿Todas estas preguntas serán resueltas en el próximo capítulo de Super Sordina?